La película trata de un adolescente que es traicionado por sus mejores amigos y es a partir, bueno, al mismo tiempo que también está enfrentando la separación de sus padres, entonces es a partir de la soledad que está enfrentando en su cotidianidad que empieza a entablar una nueva relación con la ciudad en la que él vive, que es la ciudad de Zacatecas, y es a partir de esta nueva relación y de nuevos descubrimientos que él va madurando y va cuestionándose acerca de lo que implica pues volverse un adulto. Yo sé que, por ejemplo, crecer en la Ciudad de México a crecer en otros lugares, pues sí, es bien distinto, incluso de crecer en una ciudad grande como Guadalajara o Monterrey a crecer en la Ciudad de México es bien distinto, y ya trasladándolo a una ciudad pequeña como Zacatecas, pues sí, son contextos bien diferentes, y obviamente la juventud es juventud y los jóvenes creo que siempre comparten como esta búsqueda de formarse a ellas mismas. Entonces, para mí crecer en una ciudad pequeña pues también implica otra vez ciertas cosas específicas como poder trasladarte fácilmente con tus amigos en la ciudad o conocer a muchas personas y topártelas, que es algo que creo que se refleja también dentro de la peli. Y algo que creo que también es un elemento importante dentro de la peli es la música, y creo que cuando eres joven como escuchas un buen de música y vas viendo como poco a poco qué es lo que te va gustando o qué es lo que no te gusta, entre muchas otras cosas. Traté de plasmar esa búsqueda de la identidad y de ir construyendo también la gente que va a ir marcando tu vida, como estas amistades que dejamos las amistades de la infancia y luego empiezan a surgir estas nuevas amistades o incluso surge también el primer amor o tu primer enamoramiento. Este muchacho que encarna a Leonardo se llama Adrián Reza, un joven zacatecano que tuve el accidente afortunado de encontrarlo tres días antes de empezar a filmar, porque no había una persona que yo sintiera que fuera adecuada para desempeñar ese rol, y fue construir el personaje en conjunto con él, porque, por ejemplo, dentro del guión yo no tenía originalmente que Leonardo, el protagonista, patinara, ¿no? Yo encontré a Adrián en un parque para patinar en un skatepark en Zacatecas, y le comenté, bueno, me llamó la atención su personalidad, su físico, su cara, entonces me acerqué a él y le propuse, así de entrada, le dije que estaba buscando personas para hacer este proyecto, al principio me tiró a loco, pero me dio la oportunidad de hablar un día después con él, entonces, bueno, ya cuando pudimos hablar de una manera más tranquila, vio que sí era en serio, entonces, por ejemplo, la integración del patinaje, de andar en patineta a la narrativa de la peli, yo sentí que era un método, una herramienta para que él se sintiera más cómodo, y que también él se apropiara un poco más de esas cosas que yo le pedía que hiciera, entonces, fue a partir como de estas pequeñas herramientas que se hizo esta colaboración entre él y yo. En la postproducción, yo buscaba, a través de la corrección de color y el diseño sonoro, darle una personalidad, bueno, en cuanto al sonido, que sí, aunque esté sucediendo como escenas muy realistas, también, al mismo tiempo, creo que es un diseño sonoro que apela a que el espectador como sea adentro, o sea, que sea inmersivo, y que, no sé, un poco, no hipnótico, pero sí, poco a poco siento que en el conjunto de la peli, pero también en estas escenas de sueño, ir haciendo que el espectador vaya adentrándose sutilmente en este mundo onírico, también en la escena, por ejemplo, del amorisma, podría parecer que es realista en cuanto a las explosiones, que, bueno, sí es como estar en un lugar con millones de explosiones, pero también hay elementos que incluimos para que se volviera más expresivo, nosotros intentamos como compartirla y que se sintiera un poco lo que es estar ahí, entonces, creo que el conjunto de la postproducción, también los efectos especiales que se generan por computadora, iban enfocados a construir como este paralelismo entre el mundo onírico y la cotidianidad, creo que ese siempre fue nuestra búsqueda, nuestro juego de tener estos dos mundos donde los sueños te están hablando también como de lo que el personaje está sintiendo respecto a los acontecimientos que lo atraviesan, ¿no?